En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. La ola de violencia que se ha registrado en la Tierra Caliente de Michoacán durante los últimos meses ha originado un incremento en la migración de personas, sobre todo de la tercera edad, hacia Estados Unidos, reconoció Clara Hermila Ochoa, titular del Consejo Estatal de Población. ... trasladarse a los Estados Unidos con la familia, pero miren, yo diría que estos desplazamientos de la población michoacana forman parte de la cultura de Michoacán. En este momento muy peculiar que tenemos, donde estamos frente a una situación como la que hemos tenido, es lógico y era natural que esto se diera. En rueda de prensa dijo que esto, que calificó como un reacomodo poblacional, se registra también en estados de país, entre personas que buscan mejorar su calidad de vida. La gente se traslada a vivir mientras pasa el problema, con familias en otras ciudades grandes del estado, la ciudad de Morelia, las ciudades grandes, pero también, siguiendo redes familiares, la migración interna, desplazamientos de michoacanos que se van a vivir provisionalmente con familias en Querétaro, en Jalisco, en el Estado de México. Hermila Ochoa criticó que funcionarios califiquen la migración como efecto cucaracha, ya que dijo que aunque se trate de presuntos criminales, se deben respetar los derechos como seres humanos. Es inexplicable que funcionarios importantes hablen de movimientos cucarachas, porque no son cucarachas. Aún tratándose de los grupos de organizaciones criminales, tenemos que, la gente hasta que no es juzgada, tiene un calificativo, y va a ser el calificativo de personas que cometió un delito, tal o cual delito, etc., después de un juicio, pero no se le llama cucaracha tampoco. Clara Ochoa se refirió al tema de la migración en la Tierra Caliente en el marco de un informe sobre los avances del Informe del Desarrollo del Milenio en México, en el que dijo Michoacán no logró objetivos en materia de pobreza, ya que actualmente más de 157 mil ciudadanos viven con menos de 17 pesos al día. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.